¡Hola familia bonita! ¿Qué tal están? Yo estoy súper 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 bien de estar con ustedes. Hoy les traigo un súper haul de AliExpress. Ya hacía falta un haul de AliExpress por este canal porque llevamos muchísimo muchísimo tiempo desde el último haul de AliExpress. Tenía bastantes cosas por enseñarles ya que he estado haciendo así impedido y lo he estado dejando amontonado. Y dije, Eli, ya es tiempo de que haga un haul de AliExpress. Y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de esta chica. No me voy a enrollar más, así que pasamos al haul de AliExpress. ¡Dentro vídeo! Mis niñas y mis niños, os aviso que vayan y cojan palomitas, chucherías, todo lo que queráis porque esto va para largo. Ya que tengo bastantes cositas acumuladas, empezamos, familia, con este soporte para lo que viene siendo el móvil. Lo puedes poner en cualquier mueble. ¡Qué porrazo me pega! En serio, ¿qué porrazo me pega con esto? Me compré este soporte para lo que es poner el móvil, ya que os voy a contar, no sé si os pasará, porque a mí me pasa. Cuando estoy con el móvil a lo mejor a costa, lo que sea, si no me se me cae dos o tres veces en el modondro, que cualquier día me lo voy a romper, o si no la nariz. ¡Horrible! Y pues yo dije, mira, ya estoy harta, ya me lo pongo lo que viene siendo en el mueble, y directamente pues lo puedo poner de como yo quiera, lo puedo manejar como yo quiera, y lleva su espincita aquí, que justamente pone aquí el móvil, y ya. De todas formas, os voy a dejar todo lo que viene siendo los precios en cartelitos, no sé por dónde los pondré, para que no se nos haga el vídeo muy extenso de decir el precio, además os los pondré en todos los cartelitos. Me pillé esta alfombrilla, que esto ha sido un fail, fail, total, fail, así de grande. Yo me lo esperaba, pues más grande, ¿no? Para lo que viene siendo, para limpiar lo que es la brocha. Cuando yo me vi con este trocito, yo digo, me quedé así de... ¿Hola? Algunas pues les gusta más chiquito, yo me lo esperaba grande, como yo lo quería, grande. Por nada, él es chico, hija, es lo que hay. Que no sé cómo me lo apañaré para poder limpiar las brochas, porque a mí me gustan grandes. Así que me lo voy a tener que comprar en otro sitio, no sé. Pero bueno, chicas, un fail total. A los que les gusta, chicos, para limpiar, bien. A mí me gusta grandes, pues no me va. Nada, feliz total y a las cascas. Estas pestañas postiza, como veréis, estas pestañas sí las recomiendo mucho. Son unas pestañas muy, muy bonitas. Os las voy a enseñar mejor. Como veréis aquí las pestañas son muy, muy bonitas, de verdad, chicas. Que lo que viene siendo cada pelito se ve súper, súper, súper natural. Tú lo puedes cortar a la manera que tú quieras. Hay gente que le gustan las pestañas más voluminosas. Eso es cuestión de gusto. A mí me gustan así de este tipo. No me gusta que llame mucho la atención. Y a estas chicas pues las recomiendo bastante. Estas chicas me lo pillé. Que cuando lo vi, me sorprendió por la caja. Porque pone aquí como lo de la tienda en casa. Porque estos chinos todos lo rebuscan y todos lo venden. Oye. Esto es un organizador de pendientes. De collares. Lo que viene siendo collares pendientes. Y me lo pillé. Por eso es más para tener los pendientes y los collares. Pero. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar guardado. Para cuando más adelante en un futuro tenga el vestido. Y así lo pueda poner en algún sitio así bonito. Lo pueda poner todo. Porque los pendientes los quiero guardar en caja de organizadora de joyero. En un joyero, ¿no? De pendientes. Chicas, como veréis, es de pega. Lo que no sé es si funcionará o no funcionará. Así que no puedo decir si sí o si no. Solamente que si os gusta este tipo de organizadores. Pues lo tenéis en abierta. Esta felpita. Una felpita mona. Que ya la habéis visto aquí a todas las maquilladoras. Y a todas las youtube. Una felpita. Super, super suavecita. Que ya la he utilizado y me gusta muchísimo. Y es super, super suave. Y los colores, rosita y todo. Si la recomiendo lo que pasa, que el vendedor. Delinto, madre mía de mi vida. Yo no sé cuántas veces le escribí yo al chino. Le dije, cuando viene la felpa. Le dije, ya pronto, ya pronto. Pero cuando ya pronto. Me iba a volver a lloviera. Y todavía voy a estar esperando la felpa. Cuando venga la felpa yo no me la voy a poder poner. Y nada, chicas. Así que, muy bien y todo. Pero el vendedor. Vaya tela. Vaya tela de vendedor. Yo que sé. No sé si me duró dos meses. Dos meses y medio. Casi tres meses. Creo que me llegó lo que viene siendo la felpa. Pero vamos. Que si consigo otro vendedor. Pues lo pongo. Y ya está aquí en el link. Abajo la cajita de información. Pasamos mis niñas. A este tipo de calcetines. A mí me gusta este tipo de calcetines. En gris y en negro. Como veréis. Son muy, muy bonitos. Son como una especie de media. Y yo este tipo de calcetines lo utilizo mucho. Con las deportivas. Así para que se vean así chulas. Muy bonitas. Porque a mí me gusta así ese estilo. Y os las recomiendo. La verdad que está muy, muy bien de precio. Como veréis. Son muy bonitas. Esta es el color beige. Y en negro. Os las voy a poner aquí. Para que las veáis. Bien. No me gustaron muy caros. Creo que eran súper, súper baratos. Y la verdad que está muy bien chicas. Por el precio que tiene. La calidad. Como veréis aquí. La calidad es bastante, bastante buena. Que diríamos que es una calidad que lo pueden encontrar en Calcedonia. Así os lo digo. En la bolsita. Creo que vienen seis pares de cada, de cada tipo de color. Así que yo me pedí. Creo que había, no sé si había más colores. Yo creo que me pedí estos. Porque son los que más suelo utilizar. Y están muy bien. De calidad y de precio. Hablando de calcetines. Me pillé. Estos calcetines como veréis aquí. También los tengo en grises. Y estos calcetines. Me los pongo también con las deportivas. Se quedan súper, súper, súper bonitos. La calidad es un calcetín bastante gordito. Como veréis, muy gordito. Y os lo digo ya en serio. Yo me compré hace tiempo unos calcetines en Calcedonia. Me salieron muy malos. Súper, súper malos. Que los tuve que tirar. Me costaron una pasta. Y vaya porquería. En serio. Una porquería. Los tuve que tirar. Porque ni a los dos usos creo que llegué. Así que dije. Pues mira, voy a probar con esto de AliExpress. Y me han sorprendido muchísimo. Lo he lavado. Tenéis que tener en cuenta que. Esto para el sistema no lo tenéis que lavar a mano. No se pueden lavar la lavadora. Es a mano. Porque si no se puede estropear lo que viene siendo el lacito. Eso es de lógica. Habrá gente que no lo sepa. Pero bueno, yo digo. Que lo que viene siendo el lacito. Pues los podéis estropear. Pero bueno. No me costaron tampoco muy caros. Y me cogí estos negros y los grises. También me pillé estos otros calcetines del red. Que vienen así. Que estos calcetines también los hay en Primark creo. Que también los he visto. Pero yo me lo pillé en AliExpress. Y tú te diréis. ¿Qué es lo que te ha pasado el y con los calcetines? Que has pedido mucho calcetín. Pues sí. No sé. Me ha dado ahí la bolera de los calcetines. Y yo digo. Uy, qué bonito. Yo que los comparaba diciendo. Esto es para esta deportiva. Y esto es para la otra. Y esto me lo pongo por esto. Y así. Que ahora está el tiempo. Y esté así de calusito. Y con unas zapatillas así finitas. Bota las ponis. Y va la madre con una chica. Os voy a enseñar esta preciosidad. Que esto viene siendo lo que es un collar. Que te lo pones para lo que viene siendo para vestir con vestido y todo. Yo me lo puse para el bautizo de mi sobrino pequeño. Me lo puse. Y precioso de verdad. Me lo puse con un vestido muy bonito. Y esto es que no necesita más. No necesita que te pongas pendientes largos ni nada de eso. Porque es que esto lo viste. Es de crochet. Como veréis ahí es crochet. Y después lleva las cadenitas súper súper largas. La verdad es que es muy muy bonito. Y yo me enamoré. Yo me enamoré de él. Cuando lo vi de este tipo de lo que viene siendo de adornos, asesores. Me encantan muchísimo. Me enamoro. De verdad porque no sé. Son cosas súper bonitas. Que dice es que están bien hechas. Porque está súper súper bien hecho. Y chicas. De verdad. Compradlo porque os lo recomiendo muchísimo. Esta me la... Me las pillé las dos. Para así ponérmelas para los que viene siendo... Para maquillarme. Y para el poderío tiqui tiqui. Y nada mis niñas. Que también las recomiendo. Que la de crochet es muy bonita también. Así de crochet. Muy bonita. Así de tiquito muy bonito. También las recomiendo. También chicas me pillé. Esta diadema. Porque me gusta hacer peinado. Cuando voy de boda. Me gusta utilizarla como corona aquí. Cuando quiero agarrarme algún peinado. O para lo que viene siendo detrás. Si me hago un peinado. Pues como veréis aquí. Se ve por aquí. La felpa. Y es una pasada. Lo que viene siendo la felpa. Porque... El material es bastante buenicito. No es de este material malo. Y es muy, muy, muy bonita. Así que sí las recomiendo mis niñas. Este reloj. Es un reloj de esfera grande. Me gusta este tipo de relojes. Porque es que suele vestir bastante. No es el típico reloj. Este es súper elegante de vestir. Pero es un reloj que puede vestir casual. De vestir de calle un poquito. Y te lo pones tampoco pues da el pego. Me gusta mucho este tipo de relojes. Porque me gustan las esferas así grandes. Para el que me vista más lo que viene siendo la muñeca. El reloj todavía no lo he utilizado. Así que no os puedo decir si va bien o no va bien. Lo que viene siendo la correa es como de goma caucho. Caucho goma. No sé cómo se dice. Son unos eyeliners de 24 horas. Son waterproof. Me la agarré de distinto color. Se lo vi creo a una chica. Se lo vi pero es que ahora no me acuerdo de su canal. Se lo vi y me gustó muchísimo. Pero cuando se lo vi a ella. Dijo que eran muy muy buenos. Que eran súper súper resistentes. A lo que viene siendo el agua. El sudor y todo. Y ahora que llega verano. Verano y todo y hace muchísima calor. Porque es que aquí en Córdoba te mueres de calor. Pues lo voy a utilizar a ver qué tal va. Y ya os diré. Si funciona o no funciona. O a un fail total o no. Esta diadema súper súper bonita. Como veréis aquí. Yo tengo una diadema así. Es distinta. Que viene con cadena. Os lo deja de todas formas aquí la foto. Que me hice para el peinado para una boda. Y me la puse. Y es que todo el mundo me preguntaban por ese tipo de adorno. Para el pelo. Y es que este tipo de cosas te lo pones aquí atrás. Y es que es súper súper bonito chicas. Es que es súper súper bonito. Pues mira me lo voy a pillar. Ya que tengo un poco con esta otra diferente. También me pillé este tipo de goma. Son unas gomas que son un fail total. Le hacen así. Y es que se rompe. En serio. Yo le puse disputa chino. Y le dije. A mí no me vas a engañar tú más. No me vas a engañar. Porque yo te dije si las gomas eran buenas. O eran de mala calidad. Y me hice muy muy buena. Y cuando a mí me vino esto. Me puse yo la coleta. Y me hace raca. Me pegó un zarpazo. Que casi me saca el ojo. La verdad. Hay que decir la cosa. Tenéis que tener mucho cuidado. Si tenéis el pelo muy fino. Quizá no tengáis esa mala suerte. Pero vamos. Que esto. Tenéis que tener mucho cuidado. Porque es que. Como vestiréis mucho. No las recomiendo. Para nada. No las recomiendo. Porque lo tenéis en cualquier eso. Poneis menos. Y os cuesta más barata. Y encima de todo. No os tangan como el más tangan chino. Este. Lo que viene siendo este collar. Que son los típicos collares. Estos choques. Que vienen así de largo. Y quería agarrarme este color. Para la primavera. Con un vestidillo. O cualquier cosa que lo pones. Es bastante larguito. Lleva ahí su adornita. Te lo pones así. Te pones cualquier cosa. Y va a la madima una chica. Yo lo tengo en negro. En gris. Otros colares más. Que oleras. Y sí los recomiendo. También lo compré del mismo vendedor. Y sí los recomiendo. Estos pendientes. Este tipo de pendientes me gustan mucho. Que es así estilo mexicano. ¿Usted dice estilo mexicano? O estilo eso. Pero vamos que aquí en. En Andalucía usamos este tipo de pendientes. Me gustan mucho este tipo de accesorios independientes. Esto hace me encanta. Y tiene muy buena calidad. Por lo que he visto y he tocado. Tiene bastante calidad. Ahora no sé si se pondrá en negro. Ya con el tiempo lo diré. Una bandana o felpa tiquitiqui. Que lo está dando toda la pista. Y esto lo puede dar la pista. Pero venda. Y más ahora la feria. Que ya mismo viene a la feria chica. Y es una feria de... Una feria. La verdad es en serio chica. Yo es que me... Ay Dios mío. Una feria no. Una felpa. De... De lunares. Como veréis. Son lunares super... Son pegados. Lunares yo que sé. Los lunares son rosas. Y viene la felpa así. Te la pones así de lado. O así. Y te ola tiquiqui. Y paligar. Y pal cubateo y todo. Pues ya lo tienes. Tiquitiqui. Estas lacas de uña. De la marca Elite. Son una... Son una pinta uña de gel. Y los colores son estos. Colores. Y... También me gustaron muy barato chica. La verdad que... Que son muy muy buenos. Esmalte. Os los recomiendo bastante. Yo suelo utilizar... Lo que viene siendo... Manipura de gel en casa. Lo pongo lo que viene siendo la lámpara. Y es que es super... Para mí... Super más práctico. Me dura bastante. Porque si tengo que fregar... Esto me dura más. Que con un pintado ya normal. Yo me he hecho un pintado ya normal. Y al otro día... Es que ya los tengo cascarillados. Ya que no tengo eso. Y pues la... La de gel. Me suele durar como... 10, 12 o 15 días. Como mucho. Y... Los recomiendo bastante. Estos pendientes. Este tipo de pendientes... Pues me viste. Tiki tiki. Y... Son los pendientes muy bonitos. Son muy... Muy bonitos. Y a mí este pendiente... Pues me encanta. La verdad. Me gustan los pendientes. También largos para vestir. Para una ocasión así especial. Te pones un pendiente. Y la bala más de moda. Niña. Y los pendientes de los también me gustan. Muy... Muy baratos. Lo que no sé si se pone el negro. Que no lo sé. Ya con el tiempo lo diré. Son muy buenos. La verdad que la calidad es bastante buena. Yo me los he puesto... No se me han puesto negros. Ningún anillo suelo mojar. Ni me he ducho con ellos. Ni nada de eso. Pero para vestir... Me los he puesto en alguna ocasión. Y son muy, muy bonitos. Y no se me han despintado como otros que me he comprado. Chicas, veréis. Los anillos son súper bonitos. Y como... Estos dos no. Porque estos dos son de la boda y de... El pedido. Tiquitiqui. Y la verdad que son súper bonitos mis niñas. Así que los recomiendo. Y el tiempo que llevo no se me han puesto ni feos. Ni oscuros, ni negros, ni de color ninguno. Son anillos para lo que es los dedos de los pies. Yo en verano me suelo poner el dedo largo. De... Bueno, ustedes saben cuál es el dedo largo, ¿no? Pues sí. Me suelo poner lo que viene siendo un anillito. Siempre me gusta cuando suelo... Me suelo poner sandalias. Y eso con las uñas pintadas y todo. Está guapísimo. A mí me gusta. Hay gente que me dice... Uy, un anillo en el dedo. Pues sí, un anillo en el dedo. Pues yo he visto gente en top de las costas. Pero bueno, a ver. Cada uno se puede poner lo que quiere en su cuerpo. El dueño de su cuerpo y se ha ño. Pues nada, mis niñas y mis niños. Esto ha sido todo por hoy. Sé que... Cuando estoy con ustedes se me hace muy corto. Pero bueno. A ver. ¿Qué le vamos a hacer? Que si os gustó el haul. Que me dejéis en los comentarios. Pero es que lo que más te gustó de este haul. Y todo. Son compras que he tenido acumuladas. Es que... Yo, vamos a ver. No voy a estar haciendo un vídeo y sacando tres cositas de cinco minutos. No, es que eso no va conmigo. Pero cada uno puede ser lo que le da la banda, chicas. Prefiero hacer uno extenso. Que vayáis viendo las cositas. Que eso se os haga así más... Mejor, ¿no? Os lo dejaré todo en la cajita de información. Los links de cada producto. Me despido de ustedes. Y os mando muchísimos besitos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y sobre todo, sonríe que tú eres hermosa. Vistamos de lunares y un tazón de cereales. Y el duende barre las pernas con las espinas de los rosales. Llenamos de colores cuevas negras y los rincones. Que síu. Que síu. Bebo. Llenamos.